El consignatario de líneas navieras, Carlos Gerard Guzmán, aclaró que no ha habido ninguna cancelación en Puerto Vallarta del crucero Westerdam de la línea naviera Holland America porque ese barco no estaba en el programa de arribos de este 2020. Explicó que el fin de semana el barco se encontraba en Filipinas. La empresa planea su itinerario con meses de anticipación y contempla trasladarse a San Diego, California. Entonces, la naviera planeó tocar diferentes puertos del Pacífico Mexicano. Señaló que no se ha comprobado que hubo un caso de coronavirus a bordo. La reacción de la API de Mazatlán solo fue por el simple hecho de que proviene de Asia y es hasta el 26 de marzo cuando iba a llegar. Es entonces que no puede haber una cancelación en Puerto Vallarta cuando el crucero no estaba considerado en el programa de arribos. El crucero lo que hizo fue La noticia de la cancelación de un arribo fue equivocada, ya que no puede haber una cancelación cuando nunca estuvo programado. Por lo que al ser rechazado por Mazatlán, Puerto Vallarta de inmediato contactó y propuso a la línea naviera que arribara a este destino, pero la empresa ya no quiso llegar a ningún puerto mexicano, al menos en este recorrido. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.